No apagues la luz Así que ya veremos en qué se parecen y en qué no La primera que os traigo aquí es Sub One Island Del autor David Van Es una novedad aparecida en 2010 Y bueno, pues es una novela peculiar, impactante No deja indiferente ¿Por qué? Bueno, pues la trama de la que no puedo hablar mucho Tenemos aquí a Roy, que es un adolescente de 13 años Pues que va a viajar con su padre Su padre le propone pasar un año en un sitio un poco recóndito de Alaska En una isla remota, perdida Y pasar un año un poco como Robinsones En una cabaña que tiene el padre, en medio un poco de ninguna parte Y bueno, pues el chico no le apetece mucho ir Pero finalmente accede Y bueno, pues ahí no le da mucho tiempo para pensar un poco Porque ahora tienen que hacer muchas cosas Tienen que, bueno, pues cazar, pescar Tienen que construir una cabaña Construyen también un ahumadero para ahumar el pescado Pero poco a poco, pues ese lugar un poco hostil De una naturaleza un poco salvaje Pues se va cargando el ambiente, como digo Y va empezando a ser cada vez más y más agobiante Empiezan las primeras lluvias, las primeras nieves Hay un oso por ahí que parece que les quiere atacar Y bueno, pues hay también una tormenta Que les deja durante un tiempo sin radio Tienen una radio para llamar Y hay una avioneta que les va a ir trayendo víveres Porque en principio están surtidos Pero poco a poco, como digo Va a introducirnos este libro En una atmósfera cada vez más agobiante Más inquietante Y ya no puedo leer más Ahí es donde nos deja Margarita Con la mosca detrás de la oreja ¿Cuáles son los temas de los que trata este libro? Bueno, no puedo contar más realmente Como dices Porque es que hay una parte muy interesante Que viene después Que no quiero destripar Y que nuestros lectores son los que tienen que ir A ver qué pasa con Roy, el adolescente Y con su padre Bueno, en realidad este libro Se basa en una experiencia autobiográfica De David Van, del autor Que bueno, pues es un poco terrible Porque lo que pasó es que cuando él mismo David Van era un adolescente Su padre le propuso pasar un año En Alaska, en medio de ninguna parte Y David Van no accedió a ese plan Y se quedó Pero su padre fue solo Y lo que ocurrió es que al cabo del tiempo Pues el padre en ese recóndito lugar De la isla de Alaska Pues acabó suicidándose Entonces digamos que el autor David Van Lo que va a contar en esta novela Es lo que Unamuno denominaba un ex futuro Es decir, una historia que pudo ser Pero no fue Es decir, el autor se plantea Qué pudo haber pasado En esta... Bueno, si él mismo hubiese accedido a este plan No estoy diciendo con esto De lo que va a pasar en el libro Que igual no es así Pero bueno, se basa en Como digo, en una experiencia autobiográfica Y al final en este libro Yo creo que bueno Más allá un poco de la anécdota De la trama Del ambiente Que está muy bien creado Yo creo que es un poco una reflexión Sobre la relación entre padres e hijos Y sobre todo Cómo las conductas de ciertos adultos Igual un poco descerebradas Un poco fuera de la realidad Pueden llegar a afectar A los hijos Y realmente Cómo la falta De un modelo paternal Maternal Adecuado Pues bueno Qué daño Puede causar A nuestros hijos A los adolescentes O a los niños Bueno, creo que ha quedado Bastante claro Pero ¿Por qué recomiendas Este libro, Margarita? Bueno, a mí me ha gustado mucho Porque es una novela impactante No deja indiferente Es fuerte Es dura Pero al mismo tiempo Bueno, está muy bien escrita Es una prosa sencilla Sin adornos No lo necesita Porque tiene muchísima fuerza Y me ha gustado muchísimo Es que es una novela Que no Como digo Que no deja indiferente Y que bueno Tiene momentos de mucha angustia Y por suerte Cerramos el libro Y solo espero Pero me ha gustado mucho Y creo que a todos estos lectores Que busquen algo más Que busquen un poco Unas emociones fuertes Aquí en Subwan Island Lo van a encontrar Lo van a encontrar Es que además Es una novela autobiográfica Pero eso O sea Solamente Por el hecho De que el padre Del autor De David Van Le invitó a hacer ese viaje Pero él no lo hizo En realidad Eso es Que no se ha basado En ese hecho puntual No, bueno Eso desencantará Adena toda la ficción Que por supuesto Supongo que el autor Necesitó en cierto momento Hablar de esa experiencia Pero bueno Se queda ahí Se queda en la anécdota Muy bien Pues ya hemos hecho el recorrido Por Subwan Island De David Van Y ahora vamos con Y ahora vamos con la seguridad Y ahora vamos con la seguridad Y ahora vamos con la seguridad